I do believe in all the things you see Son increíbles las pequeñas cosas que uno llega a extrañar Los detalles que hacen únicas a las personas con las que compartimos parte de nuestra vida Pensaba en los proyectos de vida en todos Tomas un camino que creías definitivo para darte cuenta a la mitad de que te habías equivocado Una dichosa nostalgia Sí, porque hasta en la nostalgia se puede encontrar un poquito de alegría